Para que tu computador portátil dure mucho más tiempo, es indispensable hacerle mantenimiento. Aquí, en este video, te lo voy a explicar todo. Les voy a explicar qué herramientas necesitan, cómo hacer paso a paso el mantenimiento para que no cometan errores. Así que véanlo. Para realizar un buen trabajo y que el portátil no sufra rayones, vamos a utilizar un tapete antiestático. Además, este incluye unos imanes para no refundir los tornillos. Una brocha para eliminar el polvo. Indispensable tener un buen destornillador, que la punta sea fina e imantada. Vamos a utilizar una pala, puede ser plástica o metálica. La pasta térmica que yo uso es de la marca NOC. Ya es a gusto de cada uno qué pasta térmica usar. Un trapo microfibra es importante. Y no puede faltar alcohol isopropílico. Para limpiar la carcasa usamos limpiador espumoso. Para limpiar la pantalla, un limpiador de pantallas. Y si queremos limpiar la parte electrónica, podemos usar alcohol isopropílico o limpiador electrónico. Yo recomiendo siempre tener unos tornillos, por si al caso. Y este sería todo el kit para un buen mantenimiento. Si estás empezando en el mundo del mantenimiento, este sería un buen kit. Tenlo en cuenta. Lo primero que yo hago es verificar que la máquina encienda y que entre al sistema operativo. Ya con la primera encendida me di cuenta que el equipo está lento. Este equipo debe tener un disco mecánico. Estos discos son lentos, no van hoy en día. Lo mejor es tener una unidad de estado sólido que es 10 veces más rápida. Ya que verifique que todo enciende bien, lo siguiente es empezar a retirar los tornillos de la carcasa. En muchos equipos no todos los tornillos son del mismo tamaño, hay que tener en cuenta. Y como este equipo tiene una batería externa, la retiro. Hay portátiles que la batería es interna. Es recomendable, después de quitar la carcasa, lo primero que hay que hacer es retirar esa batería para evitar cualquier corte. Yo, por ejemplo, les hablaba antes que el tapete tiene un imán, ahí es donde dejo los tornillos para evitar que se me refundan. Y también por orden en el mantenimiento. Lo siguiente es con la palita empezar a retirar la carcasa. Hay que tener cuidado de no rayarla. Y si es una pala metálica, intentar no introducirla todo para evitar corte. Una vez retirada la carcasa, como este equipo no tiene batería interna, nos vamos directamente al disipador. Es supremamente importante que este disipador no tenga nada de polvo. En este caso, miren, tiene una mota de polvo ahí. La idea es que esté totalmente limpia para un buen flujo de aire. Así que lo más recomendable es retirarlo para hacerle un buen mantenimiento. Como pueden ver al lado del disipador, también vienen los cables. En este caso es el cable de alimentación. Lo retiramos con mucho cuidado y también desconectamos el ventilador. Ahora sí lo podemos retirar. La idea al retirar este disipador es que quede totalmente limpio. Que no quede nada de superficie de polvo. Que no quede taponado. Por ejemplo, este, miren, tiene mucho polvo. Lo mismo debajo del disipador absorbe mucho polvo. Y ya que quitamos el ventilador, vamos a quitar el disipador para poderle hacer cambio de pasta térmica. La idea es cambiar esta pasta térmica mínimo una vez al año para que no se seque y nuestro equipo no sufra de temperaturas altas. Por ejemplo, acá ya la pasta térmica está totalmente seca. Y el disipador está lleno de polvo. Lo mismo vemos que en el procesador está totalmente seca. Para retirar la pasta térmica seca del disipador utilizamos alcohol isopropílico. Y con un trapito retiramos esta pasta térmica totalmente seca. Esta superficie debe quedar totalmente limpia. No se les olvide suscribirse a mi canal, dar un comentario a este video y un like. La idea es que no quede pasta térmica pegada por ningún lado. Ahora vamos con la otra parte del disipador que también se acumula mucho polvo. Y no debe quedar totalmente destapado. Como también en la placa madre queda mucho polvo, la idea es dejarlo totalmente limpio. Ahora vamos a cambiar la pasta térmica. Con alcohol isopropílico aplicamos sobre el procesador o la tarjeta gráfica. Y retiramos el exceso de pasta térmica ya seca. Antes de aplicar la pasta térmica, que es lo último que yo hago, es limpiar las memorias. Con limpiador electrónico quedan súper bien. El mismo procedimiento realizamos con la otra memoria. La idea de limpiar estas memorias es que no le quede nada de polvo sobre ellas. Ahora el siguiente paso es limpiar el ventilador del disipador. Este disipador yo lo limpio con una brocha. No le apliquen una sopladora directamente porque pueden dañar las aspas o las revoluciones que este ventilador da. Recuerden que al iniciar el video les dije que el equipo estaba lento, pues vamos a cambiar este disco mecánico que hoy en día solo nos sirve de almacenamiento y lo vamos a reemplazar por una unidad de estado sólido. La unidad de estado sólido que vamos a poner es de 256. Limpiamos un poco la superficie y conectamos la unidad de estado sólido. Es el momento de la pasta térmica. Al momento de aplicar la pasta térmica procuren que no sea mucha cantidad. Esto es más que suficiente. Por ejemplo, yo aquí aplico un poco en cada chip. Y ponemos ya el disipador totalmente limpio. Recuerden que lo recomendado para hacerle mantenimiento a un portátil es cada 6 meses limpieza de polvo y cada año cambio de pasta térmica. Con este tipo de mantenimiento tu equipo va a durar más. Luego de poner el disipador, ahora ponemos el ventilador que está totalmente limpio. Listo, ya con toda la máquina internamente limpia vamos a limpiar la carcasa y la volvemos a ensamblar. Procuren, como les digo, que los tornillos no se les refunda para que en este paso no les vaya ni sobrar ni faltar tornillos. Ahora vamos con la parte externa del portátil. Con un limpiador espumoso podemos limpiar toda la carcasa perfectamente. La ventaja de este espumoso es que es antipolvo y deja la máquina bien brillante y oliendo a rico. Por último, yo limpio la pantalla con un limpiador de pantallas. Es recomendable no aplicarlo directamente en la pantalla, sino en el trapito. Lo aplicamos y después sí limpiamos. Y listo, hemos terminado el mantenimiento. Bueno, ya que hemos terminado el mantenimiento, nos falta desinstalar el sistema operativo. Acuérdese que cambiamos un disco mecánico a una unidad de estado sólido. Para saber cómo instalar Windows 10 o Windows 11 pueden ver este tipo de video. Espero que les guste el video. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle un comentario y darle un like. Nos vemos en otro video. Chao.